Música Nosotros hicimos un fondo de inversión por 124 millones de pesos, con eso le entregamos a la aseguradora inicialmente un fondo de inversión para que durante 20 años sudara intereses y nos los pudiera repartir entre los que estábamos adquiriendo, los que éramos trabajadores de planta, en ese momento nos entregaría el dinero en el 2006. Bueno, en 1991 cuando ya habíamos hecho el pago de los 5 años que se requería para que ya no tuviéramos que seguir pagando ningún seguro, ni tuviéramos que depositar más dinero en el fondo, se concluye en 1991, justo cuando Pascual Lagunes llega al poder, en ese año acababa de llegar, él conocía, porque había trabajado para mí, para el sindicato, el sindicato cuando yo fui dirigente, Pascual era empleado del sindicato, que por cierto lo demandó también y le cobró salarios caídos después. Entonces, en ese periodo que entra Pascual, sabe que hay ahí un fondo disponible, va a revisar cuánto lleva de intereses, se ponen de acuerdo con la aseguradora, hacen por ahí una maniobra confabulada, sucia, sin tener legalidad, pero como tienen poder lo hicieron y le entregan a Pascual 435 millones de pesos. Entonces, ahí se suspende el proceso de seguir generando intereses para nosotros, de manera ilegal, la aseguradora no tenía por qué haberle entregado a un tercero, cuando las pólizas eran individuales. Entonces, el día 19 de agosto, en la Ciudad Judicial, nosotros demandamos la atención del gobernador en una protesta que hicimos ahí en la Ciudad Judicial, y el señor gobernador nos recibió, nos atendió, y nos manifestó que él iba a ser nuestro abogado, que nos iba a apoyar, que iba a hacer los trámites correspondientes, que le entregáramos una, que le entregara a un servidor una tarjeta explicativa, y que le entregara la documentación que avalara la petición. Hemos platicado con el señor subsecretario, dicen que están buscando la forma, yo entiendo que no es un asunto sencillo, y bueno, seguimos creyendo que el señor gobernador nos va a atender. Pero como ya han pasado casi 70 días, el jueves vamos a hacer una visita a todos los compañeros, en autobuses vamos a ir a la ciudad de Jalapa, al Palacio de Gobierno. ¿A manifestarse? No, propiamente vamos a pelearnos con el gobierno, pero vamos a decirle al señor gobernador que seguimos creyendo que su palabra se empeñó. Los trabajadores tenían a los líderes sindicales para defenderse de las empresas, ahora no hay quien los defienda de los líderes, son peores los líderes que las empresas. Creo que se puede tener mejores negociaciones directas con la empresa, que si los líderes sindicales hicieran el trabajo que tienen que hacer. Sí, sobre todo que ahorita está incurriendo un error, Pascual Lagunes no tiene un reconocimiento oficial para ser secretario general, tengo entendido, creo que por ahí se sigue ostentando como secretario general, pero hay un grupo por ahí que ha estado públicamente yendo a la opinión pública ante ustedes, y ha mostrado documentación que prueba que el señor no tiene en este momento el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. ¡Gracias!